hola qué tal buenas tardes buenas noches me encuentro trabajando en esta honda odyssey 2005 otro de mis vídeos que les voy a mostrar cómo quitar el compresor en esta honda no se amarró el compresor simplemente no está aventando el suficiente frío está a 90 a 180 cuando vas a acelerar cuando aceleras la camioneta si avienta aire cuando le das un acelerón fuerte avienta aire pero no lo suficiente que esté bien frío normalmente debe de estar como abajo de 40 o 50 en este caso no está aventando el suficiente frío y vamos a quitar el compresor ya afloje todos los tornillos ya quite la mayoría simplemente les voy a enseñar cómo sacarlo de ahí como como lo puedes quitar hay que quitar la llanta ya tengo uno usado ya le echamos sus sus siete onzas que debe de llevar de aceite el pack 46 r 134 a yo le eche este porque trae el detector el v drive para detectar las fugas ya se lo echamos ahí aquí como quien dice me quedó una onza o menos pero debe de llevar 7 otra cosa que ya me adelanté es que este compresor yo lo tenía desde hace tiempo por ahí guardado no sé ni de qué año era el que se lo quite si 2007 2008 2009 lo cual se coincide con todo menos con la conexión aunque yo ya me adelanté ya le corte la conexión aquel que tenemos puesto ahorita y ya se la puse a este que es el que voy a poner bueno en este caso vamos a proceder a quitarlo sin más ni menos tienes que aflojar el tensionador que viene siendo este hidráulico este es el tensionador que te puedes ver por la parte de aquí para aflojar la banda la banda se zafa de esta polea y luego es importante en quitarlo por completo a ver si lo alcanzan a ver o déjenme a ver mi lámpara si se está alumbrando bien o andamos muy mal con la luz déjenme amplio la luz ok bueno vean esto hay que quitarlo por la parte de aquí con un dado 12 hay que quitar el este para para poderlo para poder sacar el compresor por la parte de abajo de este lado el compresor déjame y te digo sencillamente por aquí por ya que lo tenemos aquí afuera el que vamos a poner simplemente vas a quitar cuatro tornillos que son 12 está fácil de quitarse vas a utilizar el dado largo y el dado corto el largo y el corto vas a utilizar para quitar estos cuatro tornillos y luego en este en esta parte para quitar las mangueras es un 10 puedes usar una una matraca cortita como esta una racha corta o pero con el dado 10 y lo estoy también con un dado 10 puede ser el largo o el corto pero puedes en este es un 10 también que lleva para la manguera que va aquí ok yo ya los quité ya los aflojé todos déjenme decirles pues eso es para alargar para digo para no hacer tan largo el vídeo en este caso yo tuve que quitar el plástico que este se encuentra por la parte de aquí para quitar el plástico pues lleva puros clips puros clips como estos que tú los puedes sacar con este desarmador o con algo especial como esto ok bueno ya lo tenemos por ahí quitado no me falta aflojar ciertos tornillos ya las mangueras ya las hace desde por esta parte de aquí le puedo sacar meter la mano y ya está ahí ya no voy a quitar dos tornillos que se encuentran por la parte de abajo y el compresor ahí debería de jalarlo yo ya está todo quitado como les menciono son nomás 4 está bien fácil y sencillo lo más complicado para mí o en este caso es la pura el puro tensionador porque tienes que utilizar el dado 19 en esta parte de aquí que tú estás viendo que te estoy mostrando ahí vean hasta está doblado de tanta fuerza que le hice con el dado 19 a este para tensionarlo este se tensiona este que tú ves aquí se mete hacia abajo obvio antes no tienes que quitar este tornillo este tornillo que te estoy mostrando aquí eso lo quitas ya después ya para sacar el compresor primero tienes que tensionar y sacar la banda después quitas este este tornillo que está aquí ok bueno vamos a sacar el compresor por esta parte ahí lo voy a jalar un poco hacia acá y déjenme ver allá todavía tienen una manguera puesta espero y no se me corte el vídeo ya que últimamente cada vídeo que he estado haciendo se me ha estado cortando por causa de la calor que se encuentra que estamos aquí en un méndigo infierno ahí ya quite la manguera y lo vamos a sacar de que me doy la vuelta para que lo vean cómo es que va a salir por esta parte de aquí ok y con la lámpara puesta primeramente dios iba a salir rápido para que no se nos dificulte con una mano vamos a jalar y a jalar y por el otro lado lo vamos a estar presionando por ahí ok le vamos a buscar su posición y ahí viene ya vean ahí viene me salgo más para atrás es un poco complicado con una sola mano pero no imposible verdad entonces vamos a bornearlo y bornearlo y yo yo alumbrando por otro lado pero ahí está ay 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 para usted de sufrir déjenme les aclaro el vídeo porque eso de andar me moviendo y moviendo y moviendo no está bien bueno pues aquí ya sacamos el compresor tiro un poco de aceite ahí vean cuando desconecte la manguera y le trate de dar la vuelta tiro aceite so que el compresor no se amarró a lo que voy es esto a ver si ustedes lo pueden notar ok vamos a ver aquel aquel yo ya le eché su aceite ok este la conexión era la diferente yo ya la corte ahí arriba la corte antes de sacarlo para que no se hiciera tan largo mi vídeo eso es lo único que diferenciaba que este que está aquí pues prácticamente trae otro diferente una diferente conexión aquí y éste no la trae pero en lo que conecta ya es esto y esto es lo importante ya quedó bien ok cómo te vas a dar cuenta de tu compresor si está bueno o está malo déjenme ver cómo es que yo les voy a mostrar a ustedes el compresor debe de tener compresión en estos dos agujeros déjenme verle en este voy a tratar de poner el teléfono en algo y déjenme ver si puedo ponerlo porque es bien importante tampoco no puedes cambiar un compresor nomás por cambiarlo yo en este caso yo mire todo las fugas y había fuga leche con leche frío y seguía igual entonces vamos a proceder a ponerle ahí